Anthony Ríos, esto era lo que yo tenía en mi lista pendiente, se lo había informado a usted en varias ocasiones en encuentros que habíamos tenido y es un honor tenerle frente a frente. Yo te agradezco, el honor realmente es mío, porque el tamaño de las figuras no lo determina la dimensión física, sino la dimensión de capacidad de comunicación que tengan con el blanco de gente a quien le dirigen lo que hacen y lo que dicen. Soy un admirador mortal tuyo porque, primero y sobre todo porque yo considero que eres un sobreviviente, porque ese mundo en el que te desenvuelves es una calderita del diablo, si es un mal tiempo mortal y que tú te hayas quedado, no por color, no porque también es negrito, si es negrito, pero es capacitado, aparte de toda esa capacidad, tienes un alto grado de credibilidad en la gente que te ve, en la gente que te escucha, pero sobre todo, sobre todas las cosas, tú te has hecho veraz, a fuerza de serlo. Para mí es un honor sus palabras, por supuesto esta parte no va a salir en el reportaje porque es un halago, pero lo voy a guardar en mi disco duro, en un lugar muy especial.